Para ello vamos a contar con Sergio Álvarez, que es el presidente de la Asociación de Escuelas de Surfing de Gran Canaria y CEO de OceanSide. Y Sergio, nos vas a hacer una presentación. Sergio, te veo que estás muteado. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, vamos a hacer una pequeña introducción, una pequeña presentación de un poquito nuestra historia dentro del mundo del surf y más o menos cómo estamos caminando con este producto y con este proyecto. Perfecto. Iba a comentar a la audiencia. Tu presentación se llama Las Palmas de Gran Canaria Surf City, el surf dinamistrador económico, social y turístico de la playa de las canteras. Correcto. Perfecto. Pues adelante Sergio, cuando quieras puedes empezar. Bueno, pues nada. Primero dar las gracias por esta oportunidad para poder mostrar un poco lo que desde hace muchos años llevamos haciendo. Actualmente, desde hace más de 15 años, comenzó esta andadura en el mundo del surf y, cómo no, viendo las diferentes vertientes y posibilidades que podía tener este apasionante mundo del surf, del cual soy un enamorado, un practicante. Y vimos la posibilidad de empezar a crear una oferta estructurada, profesional, una escuela de surf, una agencia de viaje receptiva de surf y también una tienda de surf. Todo esto generó ya, empezó a generar un movimiento turístico y, bueno, poquito a poco iré mostrando algunas partes de ese camino realizado. Pero antes de todo quería hacer llegar y ver qué realmente tiene este producto que tanto gusta y que tanto engancha. Vamos a poner un poquito vídeo para entrar en calor y de esta forma entenderemos mejor la parte de qué, por qué tiene tanto éxito esta actividad. A ver si vamos a colocar el vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues, que viendo estos recursos naturales que tenemos, viendo esa expresión de los clientes, los surfistas que estamos viendo, no lo tenemos complicado para que sea un destino de éxito, tenemos unos recursos en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Tenemos una cancha deportiva de las mejores del mundo y esto unido a algunas acciones que estamos realizando, ha tenido una repercusión importante en la práctica de la actividad y la llegada de turistas que desean venir a la ciudad de Las Palmas para aprender, para perfeccionar el surf y poder vivir esta experiencia. Seré lo más breve posible, contando un poquito este camino que hemos hecho. Llevamos ya un tiempo trabajando, como comentaba, y un esfuerzo bastante grande desde la Concejalía de Ciudad de Mar y Turismo del Ayuntamiento de Las Palmas. Este ha sido un trabajo con una participación de agentes importantes del sector, como pueden ser escuelas de surf, agencias de viajes receptivas especializadas que han podido transformar esa oferta de actividades vinculadas al deporte de deslizamiento sobre el agua. Hablamos de surf, hablamos de surf, hablamos de bodyboard, hablamos de standard paddle. Todo esto lo hemos aglutinado creando un producto turístico de referencia internacional y hemos logrado posicionar estratégicamente a Las Palmas de Gran Canaria como una de las principales ciudades de surf del mundo y que sea un elemento diferenciador. Actualmente, todos sabemos que el surf es un producto turístico emergente en todo el mundo y concretamente el turismo de surf. En los últimos años ha sido uno de los sectores dinámicos de mayor crecimiento. Y más aún todavía, una vez en este periodo de pandemia que estamos atravesando, todos los deportes de naturaleza al aire libre han tenido un incremento sustancial. Teníamos serias dudas después del confinamiento de cómo iba a funcionar nuestra actividad y realmente ha habido una explosión de participantes y de turistas que quieren venir a Las Palmas de Gran Canaria. El surf en nuestra ciudad tiene una zona muy definida, es una zona de Guanarteme que ha convertido un negocio rentable todo lo que esté relacionado con el surf. El surf ha generado múltiples empresas y tanto como escuelas de surf, club de surf, tiendas, albergues, alojamientos, lugares para reparar el material. Todo esto ha tenido un crecimiento espectacular en los últimos 15 años. En Canarias, la modalidad del surf genera un flujo de turistas significativo y es uno de los elementos, por lo menos en Las Palmas de Gran Canaria, que comienza a ser un elemento diferenciador del turismo deportivo. La evolución social, deportiva y económica del surf canario ha sido realmente rápida porque entre estos 10, 15 años el crecimiento, la evolución ha sido muy grande y nos ha permitido consolidarnos profesionalmente. Las empresas del sector llevan trabajando muchos años, ya tienen mucha experiencia y ya han ido preparándose para ser muy competitivos. Bueno, y esta actividad al final va estrechamente ligada a la imagen de la ciudad. Muchísimos turistas, muchas personas que visitan la ciudad, al final una de las cosas que quieren hacer, probar, tener la experiencia es el surf. En esta zona que comentaba de Guanarteme está una playa de las canteras, la zona de surf se llama la zona de la Cicer, es donde realmente están casi todas las empresas de surf. Y la imagen de la zona se ha visto definida por la estética de este deporte. La práctica en general de los deportes de deslizamiento sobre el mar continúa evolucionando y ganando adeptos, jóvenes y no tan jóvenes. Entonces, todas esas escuelas, junto con los negocios vinculados al sector, han sido primordiales para poder tener un crecimiento del surf y poder dinamizar la economía de la zona. Y de esta forma sacar la máxima rentabilidad y poder abrirnos a nuevos mercados. La Palma de Gran Canaria es una ciudad realmente cosmopolita con una población permanente de unos 380.000 habitantes y con una ocupación turística antes de la pandemia de unos 350.000 turistas huéspedes al año. Esto quiere decir que realmente tenemos un potencial turístico muy grande y gran parte de los turistas que vienen podemos afirmar que finalmente prueban por lo menos un día la actividad del surf. Tenemos una cancha deportiva fantástica. Tenemos unas rompientes a nivel mundial de primera categoría. Tenemos dos playas perfectas para la práctica del surf desde la iniciación y la mejora o el perfeccionamiento. Tenemos la playa de las canteras y tenemos la playa de la raja. Todo esto nos da una cancha deportiva a pocos metros de los alojamientos, a pocos metros de las escuelas, canchas deportivas seguras y con un buen clima durante todo el año y unas instalaciones de primer orden. Olas a destacar que tenemos son la ola de Confital, la Barra, la Cicer, el Lloré, San Cristóbal, muchísimas olas en toda la ciudad. También destacar que el surf ha sido cuna en Canarias, las canteras, ha sido cuna del surf en Canarias. Desde los años 70 ya se comenzó a surfear en estas playas y no ha parado su crecimiento hasta el día de hoy. Podemos destacar que actualmente hay anualmente unos practicantes de unos 25.000 surfistas anuales, o sea que es una cantidad bastante importante. Y el surf, tenemos que definirlo también más que un deporte. El surf es un motor para la ciudad. El 80% de los clientes deportivos o turismo náutico que viene a las palmas de Canarias contratan sus cursos de iniciación al surf. O tienen una experiencia de surf. Todo esto genera una industria del surf que actualmente está rondando los 100 puestos de trabajo directos. Las palmas de Gran Canarias actualmente cuentan con 9 escuelas, 6 albergues para surfistas, 8 tiendas de surf, un taller de fabricación de tablas artesanales y dos talleres de reparación de tablas. O sea que se ha generado una industria, una pequeña industria en la ciudad de Las Palmas. Importantísimo el trabajo de estas escuelas de surf que están en la ciudad de Las Palmas porque son aquellas que van dando el servicio al cliente. Y no solamente al servicio de los cursos, sino al final comparten experiencias con los clientes. El cliente quiere después salir con los monitores, conocer la ciudad, pide recomendaciones. Al final somos agentes turísticos que asesoran a estos clientes y les hacen tener una feliz estancia en la ciudad. Importantísimo también el trabajo de las agencias de viajes receptivas, agencias de viajes especializadas. Importantes agentes que realizan una promoción al exterior ofreciendo paquetes turísticos que incluyen alojamiento más restos de servicios. Como cursos de surf, traslados, excursiones, etc. Actualmente tenemos una grata noticia que uno de los principales tour operadores europeos de surf, Pure Surf Camps, ha puesto sus ojos en Las Palmas de Gran Canaria y está potenciando el envío de esos clientes desde Alemania a Las Palmas de Gran Canaria durante este invierno y se ha visto un incremento de turistas desde Alemania. Importante también destacar el deporte profesional. Deportistas que vienen a Las Palmas de Gran Canaria a entrenar, deportistas que vienen a competir y que conocen el destino como una cancha de entrenamiento. Cómo no destacar que este año el surf ha sido un deporte olímpico junto al skate. Es una gran noticia que traerá grandes cambios en el sector y ayudará muchísimo en la promoción de este deporte. Otro aspecto importante a destacar que es el surf en las aulas. Hemos trabajado junto con la Federación Canaria de Surf, Instituto Insular de Deportes, en el trabajo de traer alumnos, acercar a los alumnos al mundo del surf, realizando sesiones de surf anuales con más de 5.000 estudiantes por año. Otro aspecto importante a destacar es el trabajo que se viene haciendo con la Consejalidad de Playas en el deporte inclusivo. En el año 2019 se comienza a trabajar en un proyecto con la Asociación de Escuelas de Surfing de Gran Canaria, Consejalidad de Playas, en dar la oportunidad igualitaria de hábitos saludables y deportivos, en este caso en la práctica del surf, a toda la población con alguna discapacidad. Concretamente, el proyecto está destinado a la prestación de este servicio a las personas con alguna discapacidad, tratando de incluir e individualizar cada condición por medio de las buenas prácticas a través de una formación específica y constante. Hemos trabajado con el surf adaptado. Se han hecho unas sesiones profesionales de formación. Hemos trabajado en un proyecto piloto con todas las escuelas de la asociación, haciendo bastantes sesiones con algunos chicos con autismo, síndrome de Down, todo esto para coger experiencia y formación, porque tenemos algunos objetivos. Entre los objetivos, a corto plazo, como he comentado, que es la formación de instructores, captar recursos económicos también y captar colaboradores. Tenemos el medio plazo, que en este caso sería abrir un centro de surf inclusivo. Sería uno de los primeros centros de surf a nivel nacional y esperamos que para principios del 2022 este centro ya esté operativo y trabajando. A largo plazo, con este proyecto, como no, puede ser también un atractivo turístico de turismo adaptado. Hay muchísimas personas que desean probar la actividad y se ven limitadas muchas veces, no, no poder hacerlo. Y cómo no, estamos abiertos a un turismo de surf adaptado. Seguidamente, me gustaría comentar un poco lo que es el proyecto que estamos trabajando con la Consejería de Playas en el turismo de surf en las palmas de Gran Canaria. Estamos trabajando en un plan de competitividad del sector náutico y, entre ellos, la actividad de surf. Es uno de los planes más importantes de dinamización turística que estamos trabajando. Es bastante amplio todas las acciones que se están llevando a cabo, pero, bueno, sobre todo en organización y gestión. Es una colaboración pública-privada en la cual todos los agentes del sector de surf colaboran directamente con el ayuntamiento para poder llevar a cabo este plan de competitividad. Porque sabemos que los agentes son los especialistas en aquello que hacen, ¿no? y conocen perfectamente todos sus detalles para poder llevar a cabo algunas acciones. Trabajando en el destino, sobre todo en la sostenibilidad. Actualmente hemos tenido un incremento asombroso de clientes y ahora llega el momento de ver un poco y analizar la sostenibilidad del sector. Tenemos que trabajar mucho en ver que las actividades que realizamos sean tanto sostenibles para practicantes de surf, usuarios de la playa, alumnos y todo vaya en una consonancia para que al final sea una experiencia positiva. No sea una experiencia frustrante para los clientes. Es importantísimo la regulación del sector, importantísimo. Había habido, que habían estado hablando de costas, ayuntamientos. Necesitamos que esta regulación sea en firme y sea con lo antes posible para poder tener unas bases y unos de fundamento estructural para poder crecer y seguir trabajando. Sergio, disculpa. Sí. Disculpa, Sergio. Es que nos estamos quedando sin tiempo con el... Vale, pues ya termino sencillamente que continuamos con el trabajo, con este plan de actuación y, bueno, es muy amplio y solamente estos matices de trabajo que hemos realizado para que continuamos siendo una de las principales ciudades del mundo del surf. Invitar a todo el mundo a que venga a Las Palmas de Gran Canaria a poder realizar su actividad del surf de forma segura y, nada, muchas gracias a todos. Nada, muchas gracias a ti, Sergio. Y, de verdad, discúlpanos, pero vamos con el programa ya un poquito pasados de tiempo. Sin problema. Y hay más gente esperando. Nada. Muchísimas gracias por tu participación, insisto. Gracias. 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 Gracias por ver el video.